Deja ya de buscar y deja de llevar por la rítmica loca de nuestro lugar Una noche más en tu habitación, solo estás con tu sombra en el azul Bailas sin parar al compás de la libertad y un viejo olvidado blues Una noche más, una noche más, hoy quiero bailar en la gran ciudad Gira sin mirar, otra vuelta atrás y ya estás en el sueño una vez más Sueñas encontrar un lugar a donde bailar sin pensar en nada más Deja ya de buscar y deja de llevar por la rítmica loca de nuestro lugar Si tu cuerpo es libre ya, tus alas se abrirán y volarás tan alto No, no vides hacia atrás, piensa que siempre hay un lugar esperando Lleva a mi ese lugar, solo tienes que entrar Hoy la puerta está abierta de par en par No, 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 no Noche sin dormir, cosas que decir, sin decir, todo parece cambiar El caleidoscopio vuelve a girar y todas las cosas son nuevas ya Otro día más, otro día más, otro día más volver a empezar Así, un día ya no volas, por más que lo intentas, es que algo está cambiando La solución, no te vas a cambiar, piensa que siempre estoy aquí esperando Para verte bailar, para hacerte volar, en la última pieza de nuestro hogar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!